La nota de la siguiente forma, esto vamos a cortarlo y vamos a hacerlo out de récord. Fer, ¿entrás al Máster o no entras al Máster? Creo que sí. Fer, ¿tenés chances en el Máster o considerás como a principio de año que andaba flojo, no tengo chances? Tengo más chances de entrar que de ganarlo, pero bueno, creo que voy a entrar y voy a tratar de hacer cosas. Estamos viendo ante Doron su mejor versión, la semana pasada se quedó con Stuttgart, hoy le ganó a un duro de los duros como es Eduardo Colombo Rodríguez y por paliza, aparte 6-2, 6-2. Bueno, hablarnos de vos, Fer, y hablarnos de esta mejora de juego increíble que estamos viendo. Sí, la verdad que estoy un poquito más confiado y el partido se me dio porque, bueno, Colombo se desesperó un poco, le metí mucho la bola y bueno, no le salieron las cosas, le metí un poco el viento, pero bueno, yo hice mi juego, jugué prolijo, saqué bien y bueno. ¿En el palo y palo no tenías chances? No, para nada, pero bueno, le devolvió una bola más y en algún momento se equivocaba y me metía muy bien. Fer, vemos un cambio también en tu cabeza, te ves mucho más tranquilo, maduro, diría, relajado, sabiendo lo que haces, sabiendo con dónde se para. Sí, la verdad que estoy un poquito mejor, cambié la raqueta, le puse un poco de peso también adelante y eso la verdad que cambió un poco la solidez de la cabeza en la raqueta y también la confianza. Para cerrar, ¿cuál es el objetivo a largo plazo? Y no sé si ascender, pero bueno, jugar lo mejor posible en cuarto. Fer, saludos, ¿a quién le mandás? A toda mi familia. Para todos ellos, gracias por la buena onda de siempre, Fernando Antedoro, su mejor versión.